Ha llegado el momento. Tras dos semanas de votaciones y deliberaciones, la redacción de MediStation ha escogido el juego del año 2010. Hoy mismo a través de nuestra sección de noticias podréis conocerlo, así como también el vuestro, el Game of the Year de los lectores. En este vídeo os presentamos a los candidatos de cada uno de todos nosotros a alzarse con el galardón. ¡Suerte! A ver, mi voto es para Final Fantasy XIV. Claro, ¿quién va a ser? StarCraft II. StarCraft II es el juego del año. Mi voto para él. Pues yo este año creo que voy a ser más un observador que un participante activo en la votación. Además he visto que en reacción que si Motenaya le echaban espuma por la boca, que a Ramón se le ha comido la lengua al gato, no sabemos qué habrá hecho con ella. Así que este año voy a hacer justicia y voy a darle mi voto a uno de los juegos que más y mejor me ha hecho pasarme en los últimos años, que es Super Street Fighter IV. Pero stick en mano lo digo, lo juro y lo perjuro. Para mí el juego del año, sin duda, la nueva obra maestra de Capcom y referencia en el género de los mamporros. He dicho. La verdad es que siento contradecir al maestro truquero y al resto de la redacción que no han sabido reconocer a Busty como el mejor juego del 2010. Técnicamente, recrea a la perfección el mundo de la conducción automovilística y asegura diversión de alta cilindrada hasta hacerte con todo el parque móvil. Ah, por cierto, os lanzo un reto. En Gran Turismo 5, dímelo en la pista. Mario lo vuelve a hacer con originalidad y maestría. Tracking de estos videojuegos en X-Ray. Capaz de darle una patada a los marcianitos estrategas y a los vaqueros a mí. El mejor juego de plataformas que nunca hemos tenido y en todas las plataformas de juego. Es el título del año. Hola, soy el comandante Rox y Mass Effect 2 es mi juego favorito de la ciudadela. ¿Por qué? Pues porque Bioware nos ha vuelto a traer un juego con una historia sobresaliente, un universo rico y bien explotado y unos personajes para el recuerdo. Pero lo más importante, libertad para decidir el devenir de tu propia aventura. Un juego imprescindible e impresionante en todos sus aspectos. Aunque siempre se comete una pequeña injusticia cuando se elige tan solo uno de una larga lista de juegos de gran calidad, muy diferente entre sí, lo que hace complicado compararlos, yo me quedo con Star Trek 2. Porque creo que no se puede ignorar lo que Blizzard ha hecho con una fórmula que muchos pensaban que era inmejorable. Ha asentado las bases para mantener relevante su juego estratégico durante la siguiente década. Y creo que eso bien merece el juego de daño. Y tanto que va a estar años con nosotros, Frank, como que pretenden meternos los post-fartículos. ¿Esa fórmula también te parece refinada? Rockstar ha sabido trasladar el concepto sandbox al lejano oeste de una forma brillante. Su lograda jugabilidad y enorme fuerza narrativa nos brindan una experiencia de juego memorable, indispensable para los amantes del género. Para mí, sin duda, el juego del año. Sí, bueno, el juego ese de los vaqueros está muy bien. Pero a mí sabe cuando cambien los revólveres por pistolas láser y cuando cambien los caballos por naves espaciales. Este año no hay ningún otro juego que se le acerque a Red Dead Redemption en calidad general, en escenarios, en variedad de misiones, en secretos, en opciones. El soldaje oeste se ha puesto el servicio del videojuego para Red Dead Redemption. Y si le añadimos además el pack Underdimer, es impadible por ningún otro juego. Imprescindible. Donkey Kong Country Retals ha sido la sorpresa del año. Largo, desafiante, profundo, entrañable, repleto de secretos. Volver a saltar de barril en barril sigue siendo una gozada 15 años después. Y como parece ser que el premio Juego del Año se lo van a repartir entre Red Dead y StarCraft, le otorba a Donkey Kong el trofeo Regreso al Pasado 2010. Bueno, Wanchi, te toca y déjate de vaquerito zombie. Juega conmigo a Donkey Kong y así nos cogemos junto a las bananas como buenos compañeros. Ay, ralaño, ralaño. Yo te cojo tu banana sin problema ninguno. Pero sabes que el médico te ha dicho que no cojas cosas pesadas y te voy a lesionar. Tú verás. Pero si es que, lo voy a decir que soy pesado, pero si es que él lo de siempre es que no hay debate aquí. ¿Cuál es el juego del año? Pues cuál va a ser, este. Es que StarCraft II para los juegos, para el mundo del videojuego, es el Tarantino del cine. Es la Megan Fox de las actrices, el Cristiano Ronaldo del fútbol, el Paco González de la radio. A ver, los Boca Beats de las patatas fritas, el relaño del podcast. Imaginaros lo que es StarCraft II para el mundillo. Historia, jugabilidad, gráficos, contenido. Es que lo tienes todo. Y por no hablar ya del modo competitivo de multijugador, que es que, bueno, lo que decimos siempre, vamos a estar jugando ese juego durante años. Así que, en fin, además os digo una cosa. Si estamos de acuerdo, Motenai, Fran y yo, de que es el mejor juego del año, vamos, lo dicho, es que no hay debate. A ver, a ver qué dice esta gente ahora. Qué suerte que tienen Motenai, Albert, Fran, que es la sección PC de MediStation, que como les sale un juego bueno al año, pues votan ese juego y se acabó. Votaron a Dragon Age, este año han votado a StarCraft, y el año que viene está muy claro lo que van a votar. Aquí no, aquí hemos tenido debate, el Michet Murillo, y nos ha costado, hubiéramos votado Galaxy 2, porque es casi perfecto el juego de Nintendo, pero nos hemos decidido por Halo Reach. Es un juego enorme en contenido, tanto campaña, modos de juego, online, editor, etc. Y todo se ejecuta a las mil maravillas. Por lo tanto, mi voto para Halo Reach y para el trabajo de Bungie, que la franquicia lo echará en falta seguro. Que a ver, que a mí StarCraft 2 me gusta mucho, y lo sigo jugando. Lo que pasa es que yo lo hubiera votado en el año 98, y no ahora que estamos en el 2010. Por fin, por fin, un juego de PC parte como favorito del año a GOTY. Y es normal que sea con StarCraft, sin duda el mejor juego que ha salido este año, y además que viene avalado no solamente por la revista, un 10, 10, 10, en MediStation, sino por los que saben en esta casa de videojuegos, los que saben de verdad. Esto es, Fran, Albert y yo. Y por cierto, a los que dicen que claro que hubiesen votado a StarCraft en su momento en el 98, hombre, por eso se decantan por la frescura de Halo Reach, que es Halo 5, y un género novedosísimo, el FPS. Con una atrevida estética y un profundo sistema de juego, Platinum Games nos regala Bayonetta, una auténtica obra maestra que no va a dejar indiferente a nadie. Un claro ejemplo de que aún queda sitio para la innovación. Sin lugar a dudas, lo mejor de baño. Chevy, entiendo que te guste tanto Bayonetta, porque solo sabes aporrear el mando, pero ¿crees que hay para tanto? Si no es más que un clon de Devil May Cry. Vestir al sandbox más puro, del estilo más genuino, tiene que verse por fuerza recompensado con el mejor de los galardones. Una oportunidad única de vivir el mito del Far West en tiempos estos demasiado tecnológicos. Mapeados enormes, calidad técnica, infinidad de posibilidades y balas, muchas balas, de las que llevaban. Con Mario Galaxy Nintendo demostró cómo hacer un plataformas en pleno siglo XXI. Con esta segunda entrega, lo que han logrado es dar toda una lección de cómo hacer una continuación de una obra maestra, potenciando sus virtudes y manteniendo un nivel de originalidad inaudito. El mejor diseño de niveles visto en juego alguno. Y punto. Respeto tu voto, Fer, pero pasar de la prota del Mirror's Edge a un tío bigotudo, con peto y gorras rojos, es para hacérselo ver. Yo, mientras espero que lleven nuevas hordas de Locus, me entretengo por el Olimpo arrancando cabezas. Así que para mí, evidentemente, el juego del año es God of War 3. Donkey Kong Country Returns es el juego del año, la apuesta de Retro Studios para demostrar que todavía tienen madera para seguir trabajando en esta generación y en viejas glorias de Nintendo. Es uno de los juegos del año y, además, vuelvo a poner de realidad otra vez quién tiene el plátano más grande de la jungla. Porque el que tiene el plátano más grande de Tenerife ya se sabe. Es el juego del año, así que hay que comprarlo. Ya sabéis, ya vale. No es casualidad que nos vamos a hablar de que va a llevar un año más. Y es que Mass Effect quiere ser al rol lo que la guerra de las galaxias al cine. De momento convence. ¿Por qué? Porque nos encanta la ciencia ficción, porque todos queremos ser un poquitín como sepa y, sobre todo, porque sabemos que esta historia no se acaba aquí. Bueno, chicos, ya sabéis que a mí me va la velocidad y el volante, así que este año lo he tenido súper claro. Me quedo con Gran Turismo 5. Es la conducción más realista que se ha visto en consolas y, además, siempre podré conducir por el circuito de Madrid, que a ver si alguien se anima y me lleva al Bernabéu, ¿eh, Nacho? Para quien completó en su día Vampire Killer en MSX2, es una satisfacción máxima poder presentar a juego del año un título desarrollado en España como Castlevania Lords of Shadow. Mercury Steam ha sabido conservar el espíritu tradicional de la saga, creando una aventura muy extensa repleta de momentos muy memorables.